Presiento un amigo que no conocí, porque mi principio fue después del fin. Diciendo canciones su cuerpo abracé, leyendo sus versos su grito escuché. Él vive aquí y vive en mí. Con él he pintado las tierras de luz, las casas de blanco y el cielo de azul. Y estando en Granada entre su gente me instalé, yerma el camorio, la argentinita Isabel. Él vive aquí y vive en mí. Y con su guitarra el pueblo cantó, los cuatro muleros, como canto yo. Su sangre, su obra, su corta vida recordaré. Yo sé que mi amigo todos los días vuelve a nacer. Él vive aquí y vive en mí. Luna, 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 luna. El tiempo de la aceituna. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta. Cazor la enseña a su torre, ven a Mejí la oculta.